Entonces, ven, mírame. Me está pidiendo calcular el área de la región trapecio, pero para calcular el área de un trapecio tengo que conocer la base mayor, la base menor y la altura. Y la altura lo voy a trazar en esta parte. Aquí voy a trazar la altura. Ahí. ¿Por qué? Ahorita te digo por qué. Ahí está 90 grados, entonces acá también es 90 grados. Jóvenes. Pregunto. Me está diciendo que PQ vale 4, o sea, PQ vale 4. Entonces voy a ponerle aquí, PQ vale 4 unidades. ¿Cuánto vale esta longitud? Como es bisectriz desde un punto, ¿no? Desde un punto trazo la bisectriz, ¿estas longitudes son o no iguales? Claro, porque aquí es bisectriz. Si él, esta longitud y esta longitud valen lo mismo, así como esta y esta longitud valen lo mismo. Entonces, si PQ vale 4, ¿cuánto vale esta longitud? También vale 4 unidades. Lo mismo por aquí, mira, ve. 90 grados, 90 grados. Bisectriz. Si él vale 4, ¿cuánto vale esta longitud? También vale 4 unidades. Unidades. Con eso el ejercicio ya está resuelto. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el área del trapecio. Área del trapecio. Y área del trapecio es base mayor, que vale AD, más base menor, BC, sobre 2, y todo multiplicado por la altura. Ahora pregunto, ¿el área del trapecio será igual? ¿Cuánto vale AD, más BC? Aquí está, mira, BC, más AD, ¿cuánto vale? 16 sobre 2, multiplicado por la altura. La altura, ¿cuánto vale toda la altura? 4 más 4 sería 8. ¿Cuánto sale ese resultado? 64 unidades cuadradas. Esa vendría a ser mi respuesta, ¿no? Entonces, no estaba complicado, hay que tener conocimiento. Si es bisectriz, tras una perpendicular y la otra perpendicular, esas dos longitudes valen lo mismo. La pregunta número 11. Bueno, la pregunta número 11 también es para, para recordar, ¿no? Dice, es un romboide, ¿no? Es un romboide. Como es un romboide, chicos, no, aquí no es romboide, ya, copié mal, acá tiene que ser rombal. Rombal. Dice, calcule el área de la región rombal, ahora sí, de perímetro 40. Si es rombo, ¿cómo tienen que ser todos sus lados? Los lados tienen que ser iguales. Entonces, como tienen que ser todos sus lados iguales, entonces, pues, obviamente, ¿no? Si él vale 5A, ¿él cuánto tiene que valer? También tiene que valer 5A. Vamos a ponerlo, ¿verró? 5A. ¿Cuánto tiene que valer todo esto? También 5A. ¿Por qué? Porque es un rombo. ¿Y él cuánto tiene que valer? 5A. Ahora, acá me trazaron una perpendicular. Una perpendicular. Ahora digo, 3A, 4A. ¿Cuánto vale el otro cateto? Vale 3A, 5A. ¿Cuánto vale el otro cateto? 4A, obviamente. ¿Sí o no? Claro, 4A. Ahora sí. Me está diciendo el perímetro vale 40. Entonces, el perímetro, 40. No, lo vamos a hacer de otro color. 40. El perímetro vale 40. Pero, ¿cómo calculo el perímetro? ¿Sumando o no todos los dos lados? Sí. 5A más 5A, 10A. Más 5A, 15A. Más 5A, 20A. 20A. Ahí está. ¿Cuánto vale A, chicos? A vale 2. ¿No? A vale 2. Ya está. A vale 2. Entonces, esta longitud sería 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. La altura vale 8. Ya está. Con eso, chicos, el ejercicio está resuelto. ¿Por qué? Si es rombal, también lo puedo calcular, si deseo, productos y diagonales, o si deseo, como un romboide, porque un rombo también es un romboide. Sería base por altura. Entonces, el área de ese rombo va a ser igual. Base. ¿Cuánto vale la base? Sería 6 más 4, 10. ¿No? 10 unidades multiplicado por la altura. La altura vale 8 unidades. ¿Cuánto vale entonces el área de ese rombo, chicos? El área de ese rombo sería 10 por 8, 80 unidades cuadradas. Esa vendría a ser mi respuesta. ¿No? Respuesta. ittante Schmidt part 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Esa vendría. Chach. Chach. Chach.